Tú no estás loca, yo sé lo que pasó es real En la discoteca, un par de copas y me metí en un embola Y acabé en tu boca Yo estaba bailando sola, la, la, sola, la, la Te acercaste y me dijiste hola, hola, la, la Y estás tú, bailando con esa actitud Vamos allá para otro lado No sé qué tiene, pero tú no soy Me acercaste y me dijiste hola, hola, la, la Y estás tú, bailando con esa actitud Vamos allá para otro lado No sé qué tiene, pero tú no seas en la tusa Me parece en la tusa, en la discoteca Me parece en la tusa, en la discoteca No sé qué tiene, pero tú no tours En la tuya En la tuya En la tuya Gracias por ver el video.